Euronews, las noticias. Fue abatido tras disparar a la policía en los alrededores del consulado de Israel. Comenzamos. El presidente Macron nombra a Michel Barnier como nuevo primer ministro de Francia. El canal de la Mancha sigue cobrándose vidas de migrantes que intentan llegar desde las costas de Francia a las del Reino Unido. Un equipo de 10 aves rapaces patrulla el parque arqueológico de Pompeya para ahuyentar a las palomas que dañan este patrimonio. Francia insta al gobierno británico a tomar medidas contra las muertes de migrantes. Una petición que se produce después de que aumentan los migrantes que hacen el peligroso viaje a través del canal de la Mancha. El martes, 12 de ellos murieron tras zozobrar una embarcación que transportaba a más de 50 personas. O Inglaterra cierra completamente su frontera o hacen algo para que el cruce sea más seguro. Porque no podemos seguir exponiendo a tal riesgo a todos estos hombres y mujeres en busca de libertad que huyeron de la guerra y que solo quieren llegar a Inglaterra. Mientras tanto, frente a las costas de Italia, los guardacostas rescataron a 7 personas de una embarcación que estaba a punto de hundirse y que había zarpado de la costa libia. Las autoridades italianas detuvieron un barco de rescate de la ONG alemana Sea-Watch que había salvado a casi 300 personas en aguas internacionales frente a Libia. Italia acusa a la ONG de haber intervenido sin autorización de las autoridades libias. Sea-Watch recuerda que el derecho internacional no exige permiso para salvar vidas. El exministro de Derechas y antiguo jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha sido nombrado nuevo primer ministro de Francia. El presidente francés Emmanuel Macron pidió al veterano político conservador que forme un gobierno unificador dos meses después de las elecciones legislativas anticipadas y tras una larga ronda de consultas. Pero el puesto no está garantizado, ya que Barnier, del minoritario partido de los republicanos, tendrá ahora que sobrevivir a una previsible moción de censura en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés. Los líderes de la coalición izquierdista han criticado el nombramiento de Barnier, que también fue comisario europeo en dos ocasiones, y pronostican que no obtendrá el respaldo parlamentario suficiente. Un primer ministro que no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones. Por eso, es tanto una cuestión de democracia y de rechazo de la monarquía presidencial como de amor propio en esta situación. El nombramiento se produce tras semanas de presiones y bloqueos por parte de los grupos parlamentarios y 50 días de gobierno interino. Barnier reemplaza a Gabriel Atal, que renunció a mediados de julio después de unas elecciones legislativas anticipadas que dieron como resultado un parlamento dividido y sin mayorías claras, sumergiendo a Francia en un clima de agitación política. La última vez que el partido de Giorgia Meloni, hermanos de Italia, celebró una reunión ejecutiva a nivel nacional, a la que asistieron las figuras de más alto rango, fue en 2022, el año en que su gobierno asumió el poder. Así que el momento de esta reunión es bastante significativo. Según los responsables de Hermanos de Italia, el objetivo de la reunión era evaluar el trabajo realizado hasta ahora y esbozar la agenda para los próximos meses. Varios temas fueron tratados durante la reunión que fue presentada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre ellos la Ley de Presupuestos Generales para 2025, que se considera una medida clave del programa político del gobierno. Es demasiado pronto aún para tener una imagen completa y detallada de la medida. Lo que sí sabemos, como confirmó Giorgia Meloni, es que el foco estará puesto en la bajada de impuestos. Y en unas menciones, hasta ahora vagas, sobre ayudas a las empresas y la mejora de las condiciones de vida tanto de las familias como de los trabajadores italianos. Le preguntamos al senador Luchio Malan qué trataron durante la reunión del partido de extrema derecha y cuáles son las prioridades que se han fijado para el futuro inmediato. Giorgia Meloni esbozó los avances logrados hasta la fecha, señalando que Italia tiene una de las tasas de inflación más bajas entre los países del G7. Además, la tasa de empleo está alcanzando máximos históricos y aumentando a un mayor margen en comparación con la media europea. Italia está obteniendo un mayor reconocimiento internacional. Seguiremos por este camino con un plan para aplicar políticas de apoyo a las empresas, familias y trabajadores. Pero durante la reunión, Giorgia Meloni también abordó la controversia que está en los titulares en Italia. En torno al ministro de Cultura del país, Gennaro Sangiuliano, por las afirmaciones hechas por una influencer en Instagram, María Rosario Bocea, sobre su supuesto nombramiento como asesora del ministro. Aunque Sangiuliano negó las acusaciones y el uso de fondos públicos para pagar a Bocea, Meloni advirtió que no permitirán errores. Según una reciente encuesta, la mayoría de los italianos aprueban el liderazgo de Meloni. La forma en que su gobierno lleva las finanzas del Estado será un factor clave para garantizar la finalización de su mandato de cinco años. Una persona ha muerto el jueves en Múnich tras un intercambio de disparos con la policía. El sospechoso portaba un arma en una zona cercana al consulado israelí y a un museo dedicado a la historia de la época nazi de la ciudad. La protección de las instituciones judías e israelíes tiene la máxima prioridad. Fue muy amargo que esto haya ocurrido frente al centro de documentación NS y el consulado general de Israel. En mi opinión, se trata de una situación estática. Según la policía, nadie ha resultado herido, aparte del sospechoso. Las fuerzas de seguridad han aumentado su presencia en Múnich, pero no han detectado más incidentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha señalado que el consulado estaba cerrado cuando se produjo el tiroteo y que ningún miembro del personal se ha visto afectado por el incidente. Estudiantes, profesores y familiares lloran el asesinato de dos alumnos de 14 años y dos profesores. El tirador que mató a los cuatro este miércoles, un alumno de 14 años del Instituto Apalache de Georgia, en Estados Unidos, usó un fusil semiautomático tipo AR-15. Ha sido formalmente acusado por la Fiscalía del Cuádruple Homicidio. Obviamente, el tirador estaba armado y nuestro oficial de recursos escolares se enfrentó a él. Y el tirador se dio cuenta rápidamente de que si no se rendía, sería su fin. Se rindió, se tiró al suelo y el ayudante del sheriff lo detuvo. El tirador ya había sido interrogado por la policía hace más de un año después de que el FBI valorara indicios sobre amenazas en redes sociales para cometer un tiroteo en el Instituto de Enseñanza Media. El arma es propiedad de los padres del atacante que aseguraron estaba adecuadamente custodiada. El Papa Francisco y el Gran Imán de la Mezquita Istiklal de Yakarta se abrazaron al reunirse el jueves para hablar sobre la armonía interreligiosa. Representantes de seis religiones diferentes estuvieron presentes en el lugar, la mezquita más grande del sudeste asiático. El Gran Imán, Nazarudín Umar, y el Papa se situaron a la entrada del túnel de la Amistad, que conecta la mezquita con la catedral vecina. Ante los numerosos desafíos de hoy, respondemos con el signo de la fraternidad, dijo el Papa Francisco en un saludo inicial. Giana sale por la noche a vigilar el Parque Arqueológico de Pompeya. Su trabajo le exige estar atenta y ser eficiente. Es una de las responsables de defender las excavaciones de las palomas. Durante el confinamiento de COVID en 2020, el cierre del parque provocó un aumento del número de estas aves en el recinto. Las palomas ahuyentaron a otras especies y pusieron en peligro las ruinas romanas con su guano, especialmente corrosivo. La fragilidad del conjunto patrimonial hace que sea importante mantener el equilibrio entre todos los elementos que lo componen. Un componente es el arqueológico, mineral, los ladrillos, las piedras, toda la parte material, todo lo que esta arquitectura ha sufrido con los terremotos, la erupción y así sucesivamente. Y luego hay un componente natural, que es el de la vegetación, las plantas y también los animales, que son componentes de este patrimonio. Las excavaciones de Pompeya nos traen a la mente la arqueología, el arte, la historia. Sin embargo, este es un verdadero parque natural donde mantener el equilibrio entre especies animales y vegetales es al menos tan importante como la conservación de los restos de la antigua ciudad. Yana y Aria forman parte de un equipo de 10 aves rapaces que patrullan el lugar al menos tres veces a la semana desde hace dos años. Se encargan de ahuyentar a especies invasoras y dañinas como palomas, hurracas y cuervos. La paloma tiende a reproducirse e infestar los entornos de forma exponencial, ocupando todos estos nichos y ambientes que vamos a buscar al atardecer durante nuestras intervenciones. Guiada por las señales de su instructora, Yana utiliza sus dotes de cazadora para registrar las casas pompeyanas, pero su misión consiste simplemente en ahuyentar a las palomas. Los equilibrios se restablecen en los hábitats. Si la presencia de especies invasoras provoca un empobrecimiento de la biodiversidad, con nuestro trabajo conseguimos restablecer el equilibrio y por tanto también son capaces de asentarse y reproducirse en paz. La cetrería también la practicaban los antiguos habitantes de Pompeya. Hoy es un método ecológico que respeta el medio ambiente y a los animales, incluso a los que Yana ayuda a alejar de este yacimiento arqueológico. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Para terminar, os dejamos con el no-comment del día en el que podremos observar cómo Nueva Zelanda despide a su rey Maori tras fallecer a los 69 años, dejando el trono a su hija de 27, la segunda reina Maori de la historia. Un saludo y cuídense. Un saludo y cuídense. Un saludo y cuďense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!